Hola, que cuando oímos la palabra ecosistema, lo primero que nos viene a la cabeza son grandes espacios como selvas, desiertos, ríos, arrecifes, pero pocas veces pensamos que un prado o un pasto son también un ecosistema y un ecosistema muy complejo además. Hoy conoceremos de cerca y por dentro estos pequeños bosques de hierba. ¡Empezamos! El suelo se clasifica en función del uso que le damos. Bosques, prados, tierras agrícolas o núcleos urbanos son las denominaciones que recibe el paisaje. Y hoy vamos a visitar un paisaje que, aunque esté cerca de nosotros, pasa desapercibido. Hablamos de los pastos. La investigadora Arantzal de Zabal nos ha acompañado en una visita a los prados que rodean la Universidad de Leyoa y nos ha enseñado a ver y, sobre todo, a diferenciar la biodiversidad que albergan. A principios del siglo XX, las praderas ocupaban el 42% de la superficie de Euskal Herria. Cien años después, los pastos habían bajado al 32%. El retroceso de la actividad agraria ha provocado el descenso de los prados. Los prados son espacios naturales estrechamente gestionados y que cuentan con protección europea. Hoy trataremos de conocer la riqueza de esos espacios en los que solo vemos hierba. ¿Kaiso Arantza? Bueno, lehenik eta bain esango dut ardura tutanagoela pixka bat izan ere hemen, Belardio nena, ardira sartu, gara ez takite, baserritarrak zer esango digun? Ba, behar bada, seguro, baten bat begira dugula, eta baten batek abixua pasako digula. Zegia da, etzaiela bate gustatzen, Belardita sartzea, eta hoi errespetuza inbeher dugu. Baina, arrazoi hon bat dugu, ez da, Belardia uzapaltzeko izan ere, ikerketa egiten duzu ezuek hemen, Belardietan, ez da? Hori da, bai. Zer nolako ikerketa? Ba, bueno, gu Belardia honetan saiatzen gara aldan gehiena ikertzen. Zeguk benetan hola gainetik landariak besterik ez dituko ikusten, baina hemen badago lurtzoru bat. Askotan, azpikoa garrantzitsua goa da gainekoa, baina lurpeko hori, eta gu saiatzen gara lurpean dagoen lurtzoruko ezaugarri guzti horiek aztertzen, ba, ezaugarri fisikokimikoak, mikroorganismoen dibertsitatea eta jarduera, sustraimotak, nolako sustraiak dituzen landareak. Gero, konposizio floristikoaren eurtzen dugu, dibertsitate neurri bezala, belarraren kalitatea, ze azken finean Belardi hau hemen ikusten duzu nahu, bazkarako eradiltzen den belardi bada, bolak egiten dira, eta neguko bazkarako, eta gero, ointxe ez ditugu ikusten nahizu denekin, baina polinizatzaileak, bai, landareak polinizatzen dituztenak, eta noski, belarra huetaz, eta landare huetaz, elikatzen diren animaleak. Zeik erketa gai politia. Hau da, sare guztiz konplexio, sare trofiko, izugarri polit bezain konplexioa. Bueno, hemen jendeak, eta nik neronek, ikusten dudana da, belarra, ala deitzen dion nik behintzat ez da, baina belar, kontzeptoren barruan, badago, hainbat espezie ez da, nilaka. Mila, bai, bueno, neurtzen hasita, hemen bertan esate baterako, begiak ez baditugu fin zen, eta ez bagoaz pentsatzen hemen, ba, landare espezia asko ditugu, badirudi guztia homorgenioa dela, ez da, belarra guztia berdina da. Baina, begiak pixka bat aktibatuta, eta behak eta fin bat egiten azten bagera, ba, hasiko gineake, lore desberdinak, kolore desberdinak, estrategia desberdinak ikusten, eta, ba, esango nizuke, hemen txegure inguruan bezan. Lagunduko dira zu, mugitu gabe. Lagunduko dira zu, baina, ia zen bat espezia desberdin zautzen dituzun, edo ikusteko beristeko gai zanen. Baina, nire, 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 nire. Para conocer la salud de una pradera, hai que determinar su riqueza de especies en un cuadro trazado en el suelo. Se mide la composición florística, que variedad de yerbas hai. Hau izango litzateke, edo da, antoxantun, odoratun. Bai, ustoa ki burtzita, esaten dute pixka limoi, uzain, pixka daukala, odoratun hori. Askotan, landaren izenek, olako zera dauzkate. Beste bat, bai, begira, hemen, daukatzu beste gramineo bat, bai. Olkuz lan natuz, bai, igusi ostoa eta igurtzi pixka batea, zez ez sazio ematen dizu. Baituz, bai, beitu hemen, zez suabea den, hemen azpikoa baita ere, bai. Dazka, olako hile fin suabeak, bai, artilea, ez dela lan natuz hortik dator. Hauek dira, lekariak, leguminosoak, bai, lore bakoitzetik lekabat garatuko duen landarea da. Bai, lotus, hau da, lotus kornikulatus. Eta famili berekoa daukagu, hemen, irusta, trifolium tratenzer. Y estas son solo algunas de las especies que están a la vista. A su sombra encontraremos especies más pequeñas. Aki teko bauek, begira, hemen, erroseta moduan azten direna, bai. Los prados son un mundo organizado por alturas. Hemen daukagu potentilla bat, begira, laupeta loko, lorea. Esta pradera, según este recuento improvisado, tendría una composición florística de alrededor de 35 especies diferentes. Más al sur, en las praderas de Navarra, esa cantidad aumenta. El equipo de investigación de Arantzal de Zaval ha encontrado hasta 50 especies diferentes en recuentos realizados en la sacana. Rómata productiva... La primera parte central de laides de Navarra, esa extra capacidad terminada de verificar. Institut Cart removal que es de la de cocinará pl conversationla sin recuento. El equipo de investigación de arantzal de Los Ámores Más alas, donde dirá flores de la chiex en el cr mandar realista. Alineado mental de Thomas T Gracias por ver el video. Ecosistema oso aberratxa da. Oso aberratxa, bai, deiz, gainera, bueno, ekosistema bada, baina zehatzago agro ekosistema esango diogu. Zergatik, gizakiak, kudeak eta jakin baten bidez, nolabait mantentzen duen ekosistema bat dalako, bai? Eta hori da gakoa, ez da? Hori da. Kudeatutako, baserritarrak, kudatzaileak dira, edo gara, esango dago ez da? Baina bai, zuek alderdi hori izaten duzue kontua, faktore hori. Faktore hori da, bai, zeh, azken finean, gu gauden eremu honetan, estaia muñotarrean gaude, eta berez, eremu hau arizti ari da gokio. Guk hemen baserritarrak, belarra humoztuko ez balu, eta aberekin erariliko ez balu, bat polikinaka, sasiak, eta polikinaka hemen ariztia legok, eh? Hau da, bertako landarri di potentziala, edo landarri di naturala, ez da? Eta, belardi hauek dira, agroekosistema seminaturalak. Seminaturalak esan nahi du, bere naturaltasuna, o da, bere espontaneoek eta bere balore guztiekin, jarduera batek, kudeak eta batek mantendua, mantendu beharra izaten dela. Bai? Beste la, berezko dinamika ez derrekin gabe, hemen izango litzateke iztea galtzea. Alekia laizte raun baserritarrak horiko da, eta segaz moztuko gu edo... Hori da, eta litekena da hemen, esate baterako, negu partean hemen abere batzuk bilizan, ze aberek egiten dituzten gorotzekin ongarritu egiten dute. Neurrian, pixka bat, nolabait, aberek belarra jaten dute, gero gorotzen bidez, boeltatzen dute zati bat, zikloa, elikagaien ziklo hori izten dute, eta ongarri horrek on egiten di olurrari. Larratze sasoi hori amaituta, hilabete pare batez edo abereak ateratzen dira, eta ustuntza jo belarrari azten. Eta kasunetan esku hartze hori hona da, ez da norbatik pentsan ezak, zergatik ez utzi belardiei bere dinamika propioa izan dezaten, eta guk pakean utzi, baina ez? Ez, ez, esku hartze hori modu egokian egiten bada, ze hori dagakoa, hona da. Zergatik, zuk hemen ezpazenu esate baterako belarrik moztuko, hemen lehiak horrenak diren espezieak nagusituko lirateke. Eta polikinaka txikiagoak direnak, modu errestarian azten direnak, hor sortzen da argiagatiko lehiagatiko lehiagat. Kompetentzia. Kompetentzia, lehiagori. Eta beraz, zuk lehiak horrenak diren espezie hori, indarrak entzen bat diezu, mozketa bidez, aukerak gehiago ematen diezu, txikiak direnei, errestariak direnei, eta askotanguk hemen ikusten ditugun lore, polit guztia hori, txiki horiei, azteko aukera ematen dizu. Horrek esan nahi duna da, elkar bizitza bat, posible egiten dula belar mozketa horret. Eta hori, argit garri ikusten da, zurek egiten duzuen beste ikerketa zati batean, goi mendietako larretan. Adalar, gorbeia, aizkorri urbia, zer gertatzen da, zer anizarete jakin nahiak. Mendiko larre horiek, nolabait, garrantzitsua da ulertzea, baita ere semi naturalak direla, ze kasu hortan mendiko larreetan, pagadiari dagokion ere moa da. Baina ere moa hori ere, irekia eta larre bezala mantentzen da, urtetan, eta urtetan, abeltzaintza egondelako. Eta hartzan za, abeltzaintza aktibo bat egondelako. Guk 2000 bostean, itxitura batzu jarri genitun, galdera, konplexu bat erantzuteko. Zer gertatuko litzateke mendiko larreetan, abeltzantzarik ez balego. Eta zer gertatzen da? Ba gertatzen da, larratzen den gunean, hau da, abereak dabiltzangune horretan, orokorrean, onura gehiago, jasotzen ditu, larre horrek, nolabait larratze hori, babestuta edo, abandonoa ustea nolabait pairatzen ari den larrezatiak baino. Gronimitra Retijua Gronimitra 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 Eta Sabri Gronimitra Gronimitra Biko опresen Gronimitra Gronimitra y por ahí la gente de la serie. Claro, pero no es esta. Casi, bien, abierto, y ahora en la parte de la serie, los habilitados están en la serie de vidas, y desde la serie de vidas se habla de la serie de vidas. En la serie de vidas se habla de la serie de vidas. La serie de vidas es el video, y en la serie de vidas, se está firmando una vez más, como los caminos, pero el cúdero es mixto. ¿Teknología era biltzen de su, no se dañan en la escuela o en la escuela? Sí, pero en la escuela, es una historia que no se le dañan y la escuela era mejorada en el sector de la escuela, en la escuela de la escuela, que no se le dañan en la escuela. Así que, en realidad, se puede detectar las cosas que no se puede detectar las cosas que no se puede detectar. Los drones se han convertido en una de las tecnologías de bandera del siglo XXI. Las fotografías aéreas tienen múltiples usos y uno de ellos es la agricultura. Se utilizan drones para la elaboración de mapas de áreas extensas o parcelas concretas, así como para la identificación y el estudio del estado sanitario de las plantas. Para ello utilizan distintos tipos de cámaras. Las cámaras RGB trabajan en la longitud de onda de la luz visible y las multiespectrales pueden percibir longitudes de onda diferentes, como el infrarrojo, que permite captar la luz que reflejan las plantas. Investigadores de la Universidad del País Vasco quieren utilizar drones para identificar el modelo de gestión de los pastos. Automatizatu daiteke modelo esberdinekin eta jakin, gero satelite edo droien bidezko argazikin, ea larre hoiek nola kudeatzen ari diren. Para conseguir el objetivo, la primera tarea será la recogida de datos. Estas investigadoras acaban de conseguir un proyecto para mejorar la precisión y la gestión de viñedos y trigales mediante el uso de drones. Eta galdera inozoa, behar bada nola babesten dira? Babestutako sega belardia huen? Nola babestuko genduke? Baserritarrari lagunduz. Hau da, benetan ingurumen politika hausartak egin ez, eta belardia huen ematen daukaten balorea. Zer, zuk imaginadezakezu, hau desagertzen bada zertan bihurtuko den paixai hau. Zer nolako aldaketak imaginatzen dituzu. Eukaliptoa horche bertan daukagu. Eukaliptoa horche bertan daukagu edo agian etxe bizitzak, edo agian hemen hotel bat jarriko digute. Hau da, zementoa, asfaltoa edo birlandaketak. Eta beraztasun guzti hau, badoa pikutara. Ba, gaur gauza berri bat ikasi dut, sega belardiak babestutako ere moak direla. Eskerik asko harantza. Ba, zuri, inaki, mil esker. Eta beraztasun guzti hau. Eta beraztasun guzti hau. hemos aprendido que la tecnología es muy útil para conocer el estado de los pastos y preservar estos ricos ecosistemas y seguimos con más tecnología en técnica están explorando nuevas aplicaciones de la robótica autónoma el uso de robots en la industria es algo habitual a menudo vemos brazos robóticos en las cadenas de montaje realizando tareas pesadas o repetitivas o junto a una persona en su puesto de trabajo facilitando su labor o colaborando en la misma pero la robótica ha rebasado los muros de la industria y está conquistando otros espacios empezando por el sector primario donde hoy en día se utilizan robots en cualquier ámbito adaptados a las más diversas tareas en agricultura sirven para supervisar las cosechas o para la recolecta de frutos entre otras labores en el sector servicios también tienen su utilidad por ejemplo en el reparto de paquetería a domicilio y qué decir de los robots domésticos que se encuentran en muchas casas tanto en el interior como en el exterior en labores de limpieza o cortando la hierba del jardín los robots suponen una gran ayuda en tareas de rescate o en situaciones potencialmente peligrosas como la entrada a lugares estrechos y sin explorar y como no también se utilizan en trabajos de precisión como puede ser la cirugía en las ferias tecnológicas presentan modelos de robots de aspecto humano con la promesa de que realizan labores cotidianas con fluidez quizá lo hagan en un futuro pero lo que está claro es que la robótica avanza con paso firme las aplicaciones de la robótica autónomas son numerosas y viendo la velocidad a la que se están incorporando a algunos entornos laborales la educación no se puede quedar atrás ejemplo de ello es que en técnica el centro de investigación aplicada de la formación profesional del país vasco han puesto en marcha un departamento de robótica autónoma donde realizan una vigilancia específica de los avances que se están produciendo en esta materia identifican las últimas tendencias en robótica y analizan sus posibles aplicaciones en el mundo laboral de hecho en los centros de formación profesional forman a los alumnos y alumnas en el uso de las herramientas que se van a utilizar en el futuro y una de ellas será la robótica autónoma que por cierto tiene características especiales la particularidad principal de un robot autónomo es básicamente que está dotado de cierto nivel de autonomía y para ello básicamente lo que necesita el robot es detectar lo que ocurre a su alrededor para eso recurre a diferentes tecnologías o sensores y después pues bueno la capacidad de poder procesar toda esa información que recaban los sensores para interpretar esa información y tomar las decisiones oportunas en cada caso en el departamento de robótica autónoma el primer paso es adquirir el conocimiento posteriormente esa información se dirige al profesorado de formación profesional para que esté preparado y si es necesario para que la aplique a sus asignaturas para dotar de autonomía a estos robots se implementan diferentes tecnologías según su uso por ejemplo para la conducción autónoma se necesita una cámara que tome imágenes del entorno estas imágenes se procesan a través de la inteligencia artificial que calcula el camino que debe recorrer el robot para moverse de un punto a otro otro ejemplo es el de los robots utilizados en intralogística que disponen de sensores el idar para crear el mapa del espacio donde se mueven y detectar los obstáculos que puedan surgir en el camino y sortearlos así navegan de forma autónoma pero los más llamativos sin duda son los cuadrúpedos tienen morfología biónica diseñada para que puedan desplazarse en terrenos irregulares suben y bajan escaleras o rampas y pueden adentrarse en terrenos que pueden ser peligrosos para las personas el siguiente paso son los robots bípedos están trabajando duro en esa en esa rama de la robótica los bípedos los humanoides en dos vertientes por una parte la parte emoción todo lo que está relacionado con cómo mantenerlo de pie cómo moverlo para que no se caiga para eso lo que hacen es una ingeniería inversa de las morfologías humanas o del movimiento humano y después está la parte más cerebral la de cómo se comunicará y cómo hablará y toda esa parte de cerebro con la inteligencia artificial en técnica creen que el futuro de la robótica autónoma será prometedor y ya están trabajando con algunos centros para que la incluyan en sus ciclos formativos en el departamento de robótica de armería escola de eibar el pasado año recibieron una petición especial desde aspace mejorar la calidad de vida de niños y niñas de entre dos y tres años con parálisis cerebral el resultado ha sido una silla robótica con ruedas el proyecto consiste en crear un robot autónomo móvil un amr para niños con parálisis cerebral históricamente ya hemos trabajado en diversos proyectos con aspace y este ha sido un paso más en la colaboración que mantenemos desde hace años en el proyecto colaboran dos centros de formación profesional Don Bosco de Rentería y la armería escola de eibar cada uno de ellos ha desarrollado una parte del proyecto El proyecto consiste en diferentes partes por un lado tendríamos la parte física del robot el cual se ha diseñado en armería escola la segunda parte consiste en la programación a través de ROS la cual nos da opción o la oportunidad de que el robot se mueva libremente en un espacio cerrado el primer paso fue realizar una estructura física adecuada ya que la silla debía tener un soporte firme, seguro y cómodo primero realizaron un molde del cuerpo del niño lo escanearon y con estos planos imprimieron en 3D tanto la propia silla como toda la base del robot a continuación se dotó a la silla de autonomía y movimiento la parte física consiste en una estructura que consta de cuatro ruedas mecanum y la característica principal de estas ruedas es que el robot se puede mover libremente en todas las direcciones la informática y la electrónica son los ejes del cerebro del robot estos manejan sensores, motores, encoder y lidar el robot se podría manejar tanto manualmente como autónomamente para hacer uso autónomo el robot utiliza el sensor lidar el cual lo que hace es un mapeo del entorno tanto obstáculos fijos como móviles el sistema de operación del robot o ROS permite dotar de autonomía a la silla de momento la silla robótica ha sido diseñada para ser utilizada en interiores y pretenden implementar nuevas funciones para aumentar la autonomía tenemos intención de aplicar diferentes tecnologías uno de ellos puede ser la cámara de profundidad lo que nos da opción de a través de la inteligencia artificial detectar objetos como pueden ser personas para evitar a esas personas o incluso seguir a esas personas a largo plazo se quiere ampliar las aplicaciones de esta silla robótica e implementar un gps que permita su uso en el exterior todo para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con parálisis cerebral y sus familias terminamos bailar como un robot se ha relacionado hasta ahora con falta de estilo o capacidad viendo estas imágenes tal vez haya llegado la hora de cambiar el chip nuestro chip por supuesto hasta la semana que viene ¡Ahor! 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 ¡Ahor!